¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están todos y cada uno de ustedes? El día de hoy espero que se encuentren súper bien, sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo proyecto Fénix del Alba. Mi nombre es Sandy y para mí es un gusto y un placer gigantesco contar con cada uno de ustedes que sean parte de esta familia, que desde ahora será nuestro canal en el que vamos a compartir un contenido realizado con mucho amor y cariño para todos ustedes. Habrá mucha variedad, historias, anécdotas, algunas actividades, todo lo que incluya entretenimiento e ideas geniales. Así que daré lo mejor de mí en cada uno de los videos. Prepárate para ver un contenido de calidad. Desde ya te invito a formar parte de esta gran, hermosa y bella familia que formaremos. Dale like a este videíto y suscríbete para ver más contenido. Que todos ustedes tengan un bonito, hermoso y genial día. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!